La causa de la fuerza le ordenaron ya matarlo Su padre con un miedo pero en vida Ellos quedaron, su trampa estaba allí Y la raza Saiyajin Todos quedaron en manos de Gran Fierce por decir Pero gracias a la vida ese niño que acostaba Se salvaron hundiendo pero Broly no olvidaba La sangre derramada y un carácter necesario Su poder representa y se revela legendario Broly, el Super Saiyan legendario Amenaza para todos con poder extraordinario Broly, el Saiyajin de raza pura Destruye todo sin razón, no estás a su altura Broly, tengo un deseo de venganza Que lleva a dar a mi alma, yo no mantengo la calma Broly, sobrevivió el... Producción, ese no es producción Que no pueden hacer nada bien Parece la producción de tempranito No es posible No es posible Somos inútiles Es como la verdad Debe ¡Aquí va a esto! Espérense ¡Váyanse! ¡Váyanse! Ni un Dios podrá ganarme Saludos a toda la gente del universo, soy el poderosísimo Broly, de que sean bienvenidos. El día de hoy estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión les traigo un truco de este juego, Meaning Simulator, de Roblox, que se trata básicamente de cómo obtener renacimientos o revirts fácil y rápidamente. Como ven, yo ya me pasé exageradamente de la cuenta porque es como la octava vez que intento grabar esto. Y pues bueno, ahí les dan los ejemplos. Como ven, yo tengo 6 millones, casi 7 millones de bloques minados y 14 revirts. El más pro de esta sala tiene 28 millones de bloques minados, casi 29 millones, y tiene 18 revirts, 4 revirts más que yo. Pero yo tengo prácticamente poco menos de 4 veces menos bloques minados que él. Y pues el segundo de la lista está minando y tiene 23 millones de bloques y 8 revirts. ¿Cómo es que yo llegué a esta cantidad de revirts tan exagerada? Bueno, no son hacks, es un truco, son dos cosas diferentes, vale, vale. Pero bueno, el truco consiste básicamente en, les voy a enseñar las diferencias entre el minado normal, que lo voy a hacer allá, y el minado con mi truco, que es por allá. Así que les voy a enseñar, ah, me olvidé de cambiar la mochila y de explicarles un poquito, ¿no? Con este truco, básicamente, o más o menos, obtienes un 50%, entre 20 y 50% más de lo que realmente ganas. O sea, por ejemplo, si yo normalmente ganaba 10 millones por cada, a ver, voy a, ¿qué mochila voy a agarrar? Voy a agarrar la de 15 mil, que al cabo tengo dinero para tirar. Ok, si por decir tengo, eh, gano 10 millones de bloques por cada 15 mil bloques minados, con este método llegaré tal vez entre 12 millones a 15 millones, tal vez. Es una estimación, no es un número cerrado exacto, pero es entre un 20 y 50% más de dinero extra. Ok, estamos en la profundidad 125, y pues voy a ir minando como cualquier persona lo haría. Este truco sirve tanto para novatos como para ya experimentados. Y pues bueno, voy a ir minando como lo haría cualquier persona normal, ¿no? Vaya, que agarre lag, no soy yo esta vez, ahí está, que agarre lag. Pero bueno, voy a ir minando como lo haría cualquier persona normal, así de un ore por uno, de uno por uno. Algo que también te recomiendo es que te lleves una mascota que te aumente el dinero. Yo tenía un ángel café, pero me lo robaron. Un estafador llegó y pues, larga historia, en la descripción les dejo el link de su perfil por si lo quieren ir a denunciar. También para que tengan cuidado con él, claro. Si lo van a denunciar, denúncelo por trampa o estafa o algo así venía. Pero les recomiendo que lleven una mascota de dinero. Por ejemplo, yo tengo un pulpo rojo, pero ustedes pueden llevar un perro. Ahí está, de cualquier color. ¿Por qué un perro? Porque multiplica, igual que el pulpo, multiplica el valor del ore. Y pues, las mascotas y los sombreros, sobre todo también los sombreros. Igual y no sirven de mucho los sombreros, pero pues, aunque sea tantito sirven, de tantito no. Este truco, pues, como ya decía, lo pueden ejecutar tanto iniciados como ya experimentados. Este, lo pueden hacer en el mundo que quieran. Yo decidí hacerlo en el mundo de dinosaurio porque es donde menos gente hay. Está muy lleno por todos lados. Y pues, bueno, ¿qué más explicar? Era lo que quería explicar. Así que voy a llenar la mochila y en un momentito regresamos. Ok, como ven ya se me llenó la mochila de 15 mil. Voy a darle a vender para ver cuánto obtuvimos el día de hoy. 29 millones, casi 30 nada mal. Ahora sí que salieron muchísimos horas de por allá. Pero bueno, 29 millones, que no se me olvide esa cifra. Porque la última vez que intenté grabar esto se me olvidó. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es, con la misma mochila, voy a... Esta es la clave del truco, ¿no? Equiparse la C4. ¿Por qué la C4? Bueno, si eres iniciado, novato, y te cuesta mucho conseguir dinero, pues, usa la TNT. Ojo aquí con el precio. Yo, porque tengo 14 revirts, es más caro para mí. Pero tú que eres iniciado, pues, lo tendrás más barato. Yo creo que en unos, que serán 50 mil a lo mucho, monedas, no sé. La verdad no recuerdo. Pero yo porque tengo 14 revirts, me salen las cosas más caras. Entonces, si eres novato iniciado, agarras la TNT. Si ya estás confiadillo de que puedes obtener el dinero que cuesta la C4, la C4 definitivamente. Tiene más poder de minería y daño de explosión. Ahora que si tienes Robux, pues usa el arma nuclear, vaya. Pero bueno, miren, lo que les digo. Mucha gente por aquí no me va a dejar hacer mi mina a gusto. Por eso me voy al mundo jurásico. Pude haber escogido cualquiera de estos mundos, pero pues, no había estado en el mundo jurásico. Y fui a verlo, ¿sabes? Ok, ya se imaginarán cuál es el chiste del truco, ¿no? Es llegar y usar la bomba, la C4. Igual y tal vez en esta no me va tan bien, porque, miren, les voy a enseñar. No hay ninguno de alrededor más que por arriba. Lo bueno de esta, de esta bomba, la C4, es que la avientas y te sale fuera de rango. Pero aún así, explota los tores. Es una gran ventaja. Entonces, pues, y también quita bloques de aquí. Por ejemplo, este tenía 1000, ahora tiene 850. Lo malo de esta bomba, mina, como le quieras decir. Es que si te quedas atorado en un pedazo para salir, ya la tienes muy difícil, ¿eh? Está muy difícil salir ya si te atoras en algún pedazo. Por ejemplo, aquí que son 1000 bloques. Tienes que aventar varias bombas. Pero bueno, como ven, se me está llenando la mochila bastante rápido. Más rápido que con este, la... ¿Cómo se llama esto? Con la técnica normal de minería que usamos todos. Pero en fin, voy a llenar la mochila y en un ratito regresamos a ver qué tal me fue, ¿no? Ok, chicos, ya se me llenó la mochila. He de admitir que esta es de las peores minas que jamás me hayan tocado. Está vacía casi prácticamente. No encontraba más que huesos de carne y porquería y media. Pero bueno, vamos a vender, a ver qué tal nos fue. Ojalá y... Esta fue de las peores minas que jamás haya visto. Ojalá y nos acomplete. ¡Uf! 43 millones. Ok, la vez pasada obtuvimos 29 millones. Ahora tuvimos 43 millones. Eso fue una diferencia de alrededor de 14 millones. Que si le sacamos... Básicamente casi casi que fue el 50% de diferencia. Entre mi técnica de minado y la técnica de minado de... La general. Ahora, que si me hubiera tocado una mina más bonita. Como la que me tocó acá abajo, que esta sí estaba cargada de ores. Y si hubiera llevado una mochila más grande todavía. Hubiera obtenido muchísimo... Demasiado dinero, diría yo. Diría. De verdad, que no sé hablar. Diría yo. Pero bueno, como vieron. Es una diferencia... Va variando. Si te toca una buena mina. Pues alrededor de un 50%. Poco más. Y si te toca más la mina. Pues 20%. Igual te garantizo que te va a ir mejor con esta... Con esta técnica de minado. Que es la verdad muy simple. Y bastante económica. Es la que me ha hecho llegar a tantos revirs. Y tanto dinero tan rápido. Voy a darme otro revir. O renacer. Como le quieras decir. Soy iniciado. Voy agarrando de pico en pico en pico en pico. No se preocupen por la cantidad de dinero. Yo como tengo 15 revirs. Me cuesta más. Le doy, le doy, le doy. Y la prioridad. Es esta. La C4. Es la prioridad. En cuanto tengas el dinero suficiente para comprarla. Cómprala. De inmediato. Y con eso. Pues obtendrás revirs en una manera más elevada. Como les decía anteriormente. Yo tenía mi mascota. Un ángel que me robaron. Y si no hubiera sido porque me robaron el ángel. Y yo quería obtener otra mascota legendaria. A lo mejor nada más llevaría minados unos 4 millones y cacho. Y pues la verdad que es una diferencia enorme comparada con el Justin este de acá. Y pues nada. Ese sería el truco. Voy a mandar los saludos. Y si quieres saber cosas de DragonBlock C. Pues mañana creo que sí. Mañana voy a subir un video hablando de eso. Ok. Mando un saludo a Thiago Coitinho. A BZTrollingCraft. Un saludo también para BlackGen123. Y un saludo con cariño a Zenigma. Un saludo con mucho cariño a ese tipo. Porque si no me mata. Él mismo lo ha dicho. Si no lo saludo me mata. Y no quiero morir. Así que nada. Espero que les haya gustado el video. Si fue así no olviden darle a like. Comentar. Compartir y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.